Leave your entries in the subreddit pros And now I'll watch submissions in the next episode of Loai Tuve que ir al baño, el baño vio a hablar la mierda Eh, me vino a hablar el pelotudo este que me dijo lo de Call of Duty ¿Para qué pasa con él? ¿Para qué cosa venís vos o que decís que viene parte de mí? Que venga parte mía, no sé consumir mucho Dos cigarros, que son dos cigarros Está así, está, dale voy a ir a mí ¿Lo apuré a la barra o no? Sí, sí, dale, dale Un bendejo de droga va a ser así, malísimo boludo Buscando la droga Cómo se nota que acá ya no fuma ni porro ni jamás nunca en su vida Nada, como para pensar que así Lo tenemos, lo tenemos Lo tenemos, lo tenemos, hijo de puta, no hay que ver acá Que locura, cucho Ay, boludo Ay, boludo, sí, 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 creo que me pegó con algo ¿Estás bien, boludo? Concha de la lor Ya hago la concha de tu madre, te dije boludo que no hagas esto ¿Con qué te pego, boludo? Es verdad, es cierto que dicen boludo cada, pero cada un segundo ¿Con qué te pego? ¿Con qué te pego? Pará que voy a llamar ya, boludo Ay, rápido, 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 rápido Ponete el cinturón ¿Qué querés que haga, boludo? Ponete el cinturón Pará que casi piso a la vieja Amigo, por pelotudear casi piso a la vieja Amigo, por pelotudear casi pisa a alguien Dense cuenta ¿Qué querés que haga, boludo? Ponete el cinturón Pará que casi piso a la vieja Que desastre este video, boludo Que desastre este video, boludo Que desastre este video, boludo Apretate fuerte ahí Apretate fuerte ahí Dios mío, boludo Me matan porque entran Y cortan ahí porque No hay horas Yo soy Yao Cabrera Y hoy les traemos un video especial Sí, tan especial como mi amigo Saludá En esta ocasión vamos a ir a atrapar A un vendedor de droga ¿De droga? Sí Sí, porque no puede hacer esto Está mal Y por eso vamos a ir a buscar A este vendedor de droga Que tenemos un dato Sí, un dato Importantísimo De que está en el colegio Chacatrungo Bueno, tenemos acá el dato en Twitter De que el vendedor está en el colegio Chacatrungo Lo acaba de tuitear, es un pelotudo De que, delAD Un talado De este pe... Redounce El chacatrungo Lo acabas de tuitear, es un pelotudo De un talado Estoy preocupado Me preocupa mucho que... Amigo, parece, Fui bueno Parece un Hasposta daño. No, no, pero no spoilees. ¿Qué? Disculpame. Disculpame. ¿Vos por casualidad sos un vendeador de droga? Uy, ¿te filmé? No, me estás filmando. No, es un celular. Me gusta llevarlo en el pecho y filmar a la gente. Eso es para un experimento social. Igual es 100% real, eh. Aunque es un experimento social, está pasando. Bueno, ¿qué crees, nene? Vos vendes droga, ¿no? ¿Qué? Sí, vos vendes droga. Me dijeron que vos vendes droga. Lo pusiste en el Twitter. ¿Cómo sabe mi Twitter? No me estarás haciendo un videito, no me estarás haciendo una cámara oculta, ¿no? ¿Qué? No, nada que ver. Ah, bueno. ¿Por qué? ¿Estoy actuando bien? No, ¿cómo? No, sí, ahora. Dale, acuchillame. ¿Qué? Acuchillame, dale, ya podés. Duro montón. Bueno, ¿ahora? Sí. Duro montón. Sí, boludo, ahora, dale. Ya, te acuchillé. Tomá. ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya me duele! ¡Ay, ya me duele! ¡Ay, ya me duele! ¿Qué te pasó? ¡Ay, ya me duele! 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 ¡Ay, creo que me acuchillaron! Sí, me parece que sí, tenés sangre. Sí, creo que me acuchillaron y me duele. ¿Qué pasa? ¡Ay, me duele mucho! ¡Ay, me duele! ¡Ay, Sao, me preocupo! ¡Ay, ah, ah! ¡Ay, ah! Voy a tuitearlo. ¡No, parado boludo! ¿Qué que me duele? Voy a tuitearlo. Bueno, yo también voy a tuitear. ¡LLEEYEON! ¡MILLIEON! ¡PIPEI! ¡JAJAJAJA! Se dejo ese celular en el pito Dale, no jodas, boludo... Se dejo ese celular en el pito ¡Nada, dejate hinchando la pelota! Deja...joder, llegado al hospital, dale ¡ESELGOLA EN EL PITO! ¡ESELGOLA EN EL PITO! ¡ESELGOLA EN EL PITO! ¡Nボ! Era la puta que...se hiba del auto ¡ESELGOLA EN EL PITO! ¡Nada, dejate hinchando la pelota! Deja...joder, llegado al hospital, dale ¡ESELGOLA EN EL PITO! Se te da de despinto Pero la puta que te parió Que actor de mierda Mirad que tengo acá Voy a ver la bandana ahora Y estas son las llaves del departamento de Julián Serrano Me invitó a tomar una cerveza Si, voy a ir a tomar cerveza con Julián Serrano Y le voy a mostrar la herida ¿Vos qué vas a hacer? Dale, pelotudo, ¿qué vas a hacer? Y ahora me voy a mi casa a jugar a la play Porque no me cae bien La gente que se junta con otros youtubers Y demás suscriptores, ¿me entendés? Quiero decir a todos que no se preocupen Que es un experimento social En el próximo video Increíble, boludo, ahí gusta ese también Si ya les soy el fan de Yao Cabrera Les miro todos sus videos con los chicos Pasamos muy bien Es un contenido que te da una enseñanza Para toda la familia La familia de color Hola, ¿cómo estás? Soy Yao Cabrera de nuevo Esta vez estamos en un juego y... ¡Me tiene un pedo! ¡Jajaja! ¡Qué tarado! ¡Qué tarado! ¡Ay, es un video muy serio! Porque vamos a enseñarle a la gente A que no le roben en la calle ¡Ay, me tiene otro! ¡Jajaja! ¡Me pajeo mirándote! ¡Jajaja! ¡Discúpame! ¿Y qué pasa? ¡Ay, el de la mochila, boludo! ¿Qué pasa? ¡Eh! ¡Disculpame! ¿Y él qué pasa? ¡Disculpame! ¡Disculpame! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¿Qué pasa? ¿Qué? ¡Malísimo! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡La mochila! ¡Me toparon la mochila! ¡Ah! ¡Me toparon la mochila! ¡Sí! ¡Se te va el monti! ¡Me... ¡Me toparon la mochila! ¡No! ¡Te voy a guantiotarte! ¡No! ¡Jajaja! Redaun... ¡No! ¡Qué hijo de puta! ¡Cabezado, cuelgo a botón! Bueno, muchachos, esperemos que les haya gustado mucho este plan... ¡Vale! ¡Me mata! ¡Me mata el pejota! ¡Que eran redauns! ¡Sí! ¡Sale un long drive, boludo! ¡Puede ser! ¡Tengo unas rianas! ¡No! ¿Y esto? ¿Casando 22 drogas termina mal? ¡La herida, sí! Bueno, deciros, comentaros que... Que estoy bien... Que no voy a morir de esta... ¿En serio esto es posta? ¡Basta! ¡Ah, no! Es una parodia, ¿verdad? ¡Ojo! ¿Vende droga? No, pero... ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡No pasa nada! ¡Ay, dale, Jordi! ¡Más bomba el video, boludo! ¡ON! ¡ON! El video de platos vacíos significa... Misión completada... Verdad! . . . . . . ¡Gracias!